Estamos acostumbrados a que la historia nos cuente muy poco sobre heroínas. En Colombia tenemos a La Pola, a Manuela Beltrán, Antonia Santos, Mercedes Ábrego, a la propia Manuelita Sáenz, mujer aguerrida, nada menos que la libertadora de nuestro, libertador Simón Bolívar. En México tenemos a Josefa Ortiz de Domínguez, a Leona Vicario, a la capitana Manuela Medina de Morelos, a la prócer peruana Micaela Bastidas, a la patriota argentina Macacha Güemes Y una figura indudable dentro de nuestras independencias americanas es la boliviana Juana Azurduy, de quien vamos a hablar hoy. Juana Azurduy batalló como pocas por la independencia de Bolivia y Argentina. Se caracterizó por defender los derechos humanos de los indígenas de todos los sitios donde luchó. Nuestra Juana nació en julio de 1780 en un pueblito llamado Toroca, cercano a Chuquisaca, ubicado en Potosí, actual República de Bolivia. Su papá fue un rico hacendado, descendiente de españoles y su mamá una mestiza que educó a su hija dentro de las costumbres de su etnia. Su primera lengua era el español, pero de la mano de su mamá aprendió y hablaba muy bien las lenguas quechua y aymara. Pero su mamá murió cuando Juana tenía 7 años y mantuvo una relación muy estrecha con su papá. Pero el papá también murió pronto, dejando huérfanas a Juana y a sus hermanas, quienes quedaron a cargo de una tía, que también era la administradora de las propiedades que habían heredado las niñas. De inmediato, la tía se dio cuenta que no podía manejar a una niña tan libre y hasta libertaria, podríamos decir, por lo que le contrató un tutor. Pero como éste tampoco pudo con la niña, terminó optando por la solución que todos encontraban en ese entonces. La metieron en un convento muy prestigioso para niñas de bien y así cortar las alas del libre pajarillo, porque Juana era pura rebeldía. ¿Y saben ustedes qué hacía la niña en el convento? Idolatraba a Juana de Arco y solo hablaba de que iría al campo de batalla. O sea, que el convento, para esos fines, sirvió pocón pocón. Lo que entonces era una jovencita problemática, si hubiese sido un hombre, habría sido un joven ejemplar, con un brillante porvenir en la carrera militar, que era la más prestigiosa de entonces. Y además que era la que permitía conseguir la tan anhelada gloria con la que soñaban todos los muchachos de la época. Pero fueron tales los enfrentamientos con las monjas, que nuestra Juana fue expulsada del convento y volvió a vivir con sus tíos, lo que no fue muy fácil para ella. Pero en ese hogar fue donde conoció a Manuel Asencio Padilla, amigo muy cercano de la familia. Juana y Manuel se enamoraron y se casaron. Su relación con Padilla dio frutos rápidamente. Además de haber tenido cinco hijos juntos, ambos lograron crear una sinergia sin igual en torno a la vida política de aquellos tiempos. Bolivia era conocida como el Alto Perú y se encontraba viviendo sus primeros movimientos independentistas, como el de la ciudad de Chuquisaca en 1809. Este primer escenario revolucionario hizo que la pareja se uniera al ejército para defender las causas soberanas. Y de inmediato se pusieron al frente de 2.000 hombres para luchar en contra del Imperio Español. Al poco tiempo, Manuel Padilla ya era el comandante civil y militar de toda la región de los alrededores de Chuquisaca. Y en 1813, Padilla comandaba un ejército de 10.000 hombres. Por su parte, Juana comandaba las tropas igual o mejor que los hombres. Las fuerzas opositoras al poder español la apoyaban, al igual que varias etnias bolivianas y peruanas que se sentían representadas en ella. Desde 1811 hasta 1817, nuestra heroína combatió nada menos que en 23 batallas. Fueron todos combates para liberar la vasta región que tenía Padilla a su cargo. Fue en ese momento cuando comenzó a vestir uniforme militar y ocultaba su cabellera dentro de una gorra militar para pasar como si fuera un hombre. Porque una mujer combatiente era muy mal vista y comandando tropas en esa época era casi impensable o al menos era extremadamente difícil como le ocurrió a Juana. Pero ella manejaba con gran destreza la espada, tenía una envidiable puntería con el fusil y hasta disparaba cañones de gran alcance. Toda una mujer de raca mandaca. En 1816, las tropas de Juana se tomaron el Cerro Rico de Potosí, que era nada menos que la principal fuente de plata para los españoles. Y no era que nuestra guerrera se quedara en la retaguardia dirigiendo a sus tropas, nada de eso. Ella estuvo al frente de la carga de caballería que se apoderó del estandarte del enemigo. Por esta heroica gesta fue ascendida a Teniente Coronel. El propio general Belgrano le rindió honores y hasta le regaló su propia espada. Pero para los españoles eso no se iba a quedar así de ese tamaño. Por lo que golpearon a Juana y a Padilla donde más les dolía. Capturaron a sus cuatro hijos y los asesinaron a todos. A pesar de todos los esfuerzos que la pareja había hecho para rescatarlos, sanos y salvos. En el intento de rescate, Juana fue herida y Manuel Padilla fue capturado y fue asesinado a finales de 1816. Durante los contraataques españoles de 1818 a Juana le tocó replegarse con sus tropas en territorio argentino. Desde donde siguió combatiendo al usurpador español al frente de un ejército de 6.000 hombres. Juana, mujer al fin, en una época donde no había anticonceptivos, parió una quinta niña en medio del fragor de la batalla y regresó al combate poco tiempo después. Cuando Bolivia declaró su independencia en 1825, Juana Azurduy pudo al fin regresar a Chuquisaca. Pero el final de Juana fue muy triste, pues todas esas luchas y los combates que libró por la independencia fueron olvidados. Definitivamente fue una combatiente, pero no estuvo presente a la hora de la repartición. Olvidada y pobre, vivió el resto de su vida en medio del olvido y la pobreza. Murió sin ningún reconocimiento en 1862. Y como suele ocurrir en estos casos, su heroica vida y los servicios prestados a la independencia de su patria y de Argentina solo fueron reconocidos dos siglos después por las presentes generaciones. Hoy es considerada una heroína nacional en Bolivia y en Argentina. Fue ascendida a general después de muerta y en el año 2015 se inauguró un impresionante monumento que originalmente fue ubicado en el Parque Colón detrás de la Casa Rosada, reemplazando a la estatua de Colón como debe ser. El monumento fue donado por el gobierno de Bolivia. Mide 9 metros y está sobre un pedestal de 7 metros. La obra simboliza una pirámide inspirada en los Tiwanaku, cultura ancestral que habitó en Bolivia, Perú y en el norte de Chile. La guerrera blande en su mano izquierda, la espada con la que liberó a sus pueblos. En la parte de atrás sostiene un bebé dentro del tejido que aún usan algunas mujeres de esa región para cargar a sus recién nacidos, mientras que el brazo derecho está hacia atrás protegiendo a su bebé. Mientras la estatua de Colón miraba hacia el puerto de la ciudad, la de Juana mira hacia adentro del continente, una completa ruptura con el dominio español contra el que ella luchó. Bueno amigos, hasta aquí estas pinceladas sobre la apasionante vida de Juana de Azurduy, prócer de las independencias de Bolivia y Argentina, producida a petición de una de nuestras seguidoras. Es que había leído sobre Juana y también yo había quedado pero muy impresionada. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos historias. La entrevista con el presidente Gustavo Petro sobre el general José María Melo y el ejército libertador y uno de nuestros primeros videos sobre Gaitana, otra gran guerrera indígena colombiana. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.